Hola, soy Jorge Pérez y os voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, más concretamente sus inicios. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 con la invasión de Polonia por parte de la guerra. Esto pausa. Para acabar la guerra, decidí lanzar el 6 y el 9 de agosto las bombas nocilares sobre Yoshima y Nagasaki, marcando así el final de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.